Cuando este tema, el pueblo, para mí es un tema a que estoy siempre volviendo, por lo cual empecé mi colaboración en Iberconceptos. Cuando en el contexto del proyecto Iberconceptos empecé a explorar los múltiples sentidos y usos de este término en el periodo de 1750-1850, para el caso portugués, identifiqué un fenómeno que no es de todo exclusivo de este vocablo, pero que me pareció especialmente sensible en relación con él. Se trata de la progresiva sustitución del plural, pueblos, por el uso singular, pueblo, que se consolida en las primeras décadas del siglo XIX, en conjunto con la difusión de las teorías de la soberanía popular y la identificación cada vez más acentuada entre pueblo y nación. Al contrario de lo que sucede con otros vocablos, esta tendencia no se verifica en el mundo, en todo el mundo iberoamericano, en los mismos términos. Pero esto está en mi texto, voy a avanzar. En este fenómeno de progresiva afirmación del singular en relación al plural, no cabe dudas que nos encontramos delante de una de las grandes tendencias identificadas por Kozalek en la transformación del léxico político y social de la modernidad, la construcción de singular colectivos que, en sus palabras, y cito, traducen el acrésimo del grau de abstracción de muchos conceptos que ya no son capaces de refletir el cambio de los acontecimientos o la transformación de las estructuras sociales. Fin de citación. A los ejemplos referidos por Kozalek, para ejemplificar esta tendencia, por ejemplo, libertades, libertad, progresos, progreso, habría que añadir pueblos, pueblo, en el mundo iberoamericano. Es mi propósito reflectir sobre un momento que me parece muy significativo en la construcción del término pueblo como singular colectivo en Portugal y que coincide con el nuevo protagonismo que ha conocido el vocábulo y las narrativas que dan cuenta de las insurreciones contra la presencia francesa en el país que, sob impulso español, se iniciaron en Oporto en junio de 1808. Para hacer este pequeño estudio, usé dos fuentes principales. La famosa historia geral de las invasiones de los franceses en Portugal y de la restauración de estos reinos, de José a curso de las neves, una obra publicada entre 1810 y 1811, por eso casi contemporánea de los acontecimientos que narra, y que es una obra muy divulgada y que tiene servido de base documental privilegiada para los estudios de estos movimientos, y usé también un manuscrito inédito de autoria de Vicente José Ferreira Cardoso de Acosta, un gran nombre a la portuguesa y a la brasileña, que se llama Consideraciones Políticas sobre la Revolución Portuguesa de 1808. De este manuscrito, existen, a lo que sé, dos, son los exemplares, uno en la Biblioteca Pública de Ébora, en Portugal, y el otro en el Instituto Histórico Geográfico Brasileño, en Río de Janeiro. Yo utilicé sobre todo el de la Biblioteca de Ébora, pero finalmente pude también acceder a la publicación del manuscrito que está en Brasil en una tesis que fue transcrito en una tesis defendida en 2010 en la Universidad de São Paulo, y que se encuentra en Internet. ¿Quién es este autor? Muy brevemente, Vicente Cardoso de Acosta. Según el diccionario bibliográfico portugués, Vicente Cardoso de Acosta es un magistrado nacido en Brasil, en Bahía, en 1765, y que murió en las islas de Azores en 1834, y que tenía escrito esta obra cerca de 1819, una obra de que han sido publicados muchos excerptos en el periódico El Campeón Portugués, en el periódico El Campeón Portugués, editado en Londres por un emigrado político, José Librat. Como el responsable de este periódico El Campeón Portugués, nuestro autor, Vicente Cardoso de Acosta, tenía sido víctima también de una persecución que llevó este y otros portugueses a Londres, la llamada setembrizada, que atinguió una serie de nacionales y extranjeros residentes en Portugal, deportados por sospecha de simpatías pro-francesas y jacobinas. Dali partirían deportados a Azores. Dali, algunos partirían para diferentes destinos de exilio, pero, sobre todo, para Gran Bretaña, donde animarían una prensa muy activa y muy crítica de la residencia portuguesa. El Campeón Portugués es uno de sus periódicos, Correio Brasileu, un otro muy importante. Bueno, mas volviendo a estas dos narrativas de las insurreciones antifrancesas, la de Acucio de las Neves y de Vicente Ferreira de Acosta, escritas a pocos años de distancia, sobre los mismos acontecimientos, hay que constatar que son dos, en primer lugar, que son dos elocuentes narrativas de la construcción del protagonismo popular en la crisis de las invasiones y en la restauración de la soberanía del príncipe Don Juan y en la expulsión de los invasores. En las dos se atribuye un papel central a este sujeto político nuevo, el pueblo, que las invasiones francesas contribuyeron decisivamente para moldar. El pueblo, un término que gana una vitalidad nueva, particularmente notable en este contexto histórico. Una vitalidad que, hay que decir, está presente también en numerosos otros relatos de la época y en los propios documentos oficiales de 1808-1810. Por ejemplo, los documentos explorados por un colega, Fernando Dos Costa, a partir de los fondos de la Intendencia General de la Policía de Lisboa, el pueblo es constantemente referido como actor principal de los movimientos antifranceses y de las persecuciones a los franceses residentes en Portugal. Esto inquieta muchísimo el Intendente General de la Policía, mismo si él está feliz por el patriotismo que esto representa. Y les doy un ejemplo, cito en portugués. Lisboa, dice el Intendente General de la Policía, Lisboa continúa a mostrar el espectáculo de un pueblo que con los sentimientos de patriotismo principia a mostrar también una tenida disposición para cometer actos arbitrarios. Patriotismo y actos arbitrarios. Y es también entre patriotismo y actos arbitrarios, entre la fidelidad a la monarquía legítima y los excesos populares, que los movimientos insurrecionales antifranceses y las persecuciones que muchas veces los acompañan son leídos son leídos en la historia general de las invasiones de los franceses de José Recursos Ciudadaneros. Como ya pudo mostrar o afirmar en otros lugares, de todas maneras, en esta historia que ha sido muchas veces publicada, a pesar de que la acción popular es avaliada de una manera ambivalente, el pueblo es siempre objeto de una apreciación positiva, que es el corolario de la justicia de la causa, la defensa de la patria y de los derechos del soberano legítimo. La narrativa del otro autor, Vicente Cardoso de Costa, sobre la revolución y la restauración que se siguió de que se siguió es totalmente distinta. Hay puntos de confluencia y puntos de gran divergencia. Y cito apenas el título que es del capítulo dos que sigue la introducción que se llama Tendencia de Portugal para una revolución oclocrática por causa en consecuencia de su antecedente la revolución francesa. Entonces, para seguir para el fin de mi ponencia, volviendo al paralelo que quería establecer entre los dos grandes relatos de la restauración de la monarquía portuguesa que aquí he evocado, habría que subrayar las confluencias, en primer lugar, la importancia concedida a la acción popular en el proceso de la restauración de la monarquía portuguesa y la asunción del pueblo o de la multitud, que no es lo mismo, como singular, colectivo y sujeto de las acciones descritas en los dos relatos. En segundo lugar, se verifica también similitud en la identificación del proceso restaurador, esto no lo dice pero en el texto está presente, como revolución, mismo si ese termo, este término es más frecuente en Vicente Cardoso de la Costa. En tercer lugar, encontramos lo mismo esfuerzo para examinar episodio a episodio todo el proceso restaurador. Entre las principales diferencias, debemos mencionar los contrastes del vocabulario político. Multitud y pueblo. Pueblo, en el primer relato, multitud, por veces usado como sinónimo de pueblo, otras no, en el segundo. Y en el segundo texto de Vicente Costa, la utilización de un concepto mucho poco común, no sé cómo pasa en español, pero en portugués es mucho poco utilizado de oclocracia. Oclocracia de la cual el autor propone una teoría, dice que hay una teoría de las revoluciones oclocráticas y la revolución portuguesa ha sido una revolución oclocrática a la imagen de la española y las dos influenciadas por la oclocrática, por excelencia, la revolución francesa. Bueno, para terminar, decir simplemente que estas dos posiciones antitéticas, antitéticas por el pueblo puede, puede ser y en la obra de Acursi das Neves lo es realmente asimilado a valores positivos y asimilado al concepto de nación. El pueblo practica excesos pero es patriota e hice la revolución de la restauración pero el pueblo oclocrático no tiene nada de positivo. A él no se asocia nada de positivo. Para terminar, decir apenas que estas dos posiciones antitéticas terán larga posteridad en los conflictos portugueses de la primera mitad del siglo XIX pero no es siempre fácil de interpretar en términos políticos porque Vicente Costa, Vicente Cardoso de la Costa, un magistrado perseguido por sus simpatías pretendidas simpatías profrancesas teorizó sobre la oclocracia y a curso de las neves un otro magistrado que se tornará un de los apoyantes incondicionales del absolutismo de Don Miguel concedió al pueblo un papel completamente positivo en esta empresa de la independencia muchas gracias gracias